Hola amigos de Youtube, hoy os vengo a enseñar como ser el helicóptero para Shark Gamer Bueno, aquí vemos esta base, esta base, bueno no sé si tengan estas piezas pero se la ponen así Si no tienen pues así déjenselo, no importa, aquí le ponemos un volante y una palanquita Y aquí le ponemos estas piezas de 4, así, así, bueno aquí se necesita una de 6, aquí de los lazos de 4 Y así, y lo primero es hacer unos de estos, así, así, estas, así, estas piezas, así Así que queda de esta forma, yo lo hice así porque no tengo de otro color la pieza amarilla Y de esas, de esas que hicimos, hacemos 2 Y para lo siguiente es hacer una, como mini planita De estas, se necesitan 2 de, de, no 4, de 4, 4 piezas de 4 Y se las ponemos a una de 8, y las ponemos aquí Y se preguntarán por qué este, lo hago tan rápido, es que, ay perdón Es que no tengo bastante tiempo Ah no, maldita sea Agria Bueno, disculpen eso Es que los Lego, esos Lego Bueno, como decíamos Le ponemos esta pieza aquí La, la, la de esas de 2 por, de 8, de 8 Como les decía, se preguntaron por qué lleva bastante tiempo Por qué lo voy, lo voy haciendo más rápido Es porque no tengo bastante tiempo Y no me, no, este Me voy a salir y regreso en unas horas Así que, lo hago tan rápido, así que debe de quedar Lo siento por la interrupción Esa, que había ahorita Es que así son los Lego Es que mira Es que mira Bueno Le ponemos aquí esta pieza Si tienen alguna pieza esa que sostenga La parte de abajo Úsenla Porque, uh, va a ser Muy necesario Bueno Así debe de quedar de esta manera Después vamos a agarrar estas Que vienen en el de Jurassic Park El helicóptero ese Lo vamos a poner en medio de las 2 de 4 Ajá, así Así merito Y le vamos a poner la de Una por tres Ahí Bueno Una por tres Dos Necesitamos dos de esas Ahí Como si fuera Un tipo bandera Pero no es bandera Y después vamos a utilizar Vamos a rellenar Aquí esta parte Aquí esta parte de atrás Que dejamos libre Bueno, esto ya está terminado La parte de delantera Y ponemos la pieza De Una pieza de De Una por seis Aquí Así merito Y Le vamos a poner A esa Una ventanita Esta ventanita aquí Y a esa ventanita Le ponemos Unas cuantas piezas De Uno por cuatro Bueno, solo una Ya las demás No se cuentas sean Y ya después En la parte de aquí De adelante Para que no haya Un espacio más grande Y es nuevo El chico Le vas a poner Una pieza de Uno por ocho Y Y lo vas a poner Otra igual Pero que sea de dos por ocho Se lo pones No, bueno Así déjenselo Ahorita consigo otra pieza Pero Así se lo ponen Una pieza Bueno, van a necesitar dos piezas De uno por ocho Porque aquí nos deja Este Este espacio Porque ya no tengo más piezas Ya me las gasté todo Aquí vamos a rellenar Esta parte Entera Y la vamos a poner En la parte trasera Del helicóptero Ese helicóptero Así Así queda Y en la parte de acá Que sobra Un espacio De uno por dos De piezas De uno por dos Lo van a rellenar Con piezas De uno por dos Igual de lo mismo Del otro lado Porque del otro lado Vamos a ponerle Una puertecita No sé si ustedes En lugar De la puertecita Tengan una puerta Normal O algo O una ventanita Para la puerta Porque yo no tengo Tantas piezas Y para las Para que vuele Necesitamos Estas piezas Que son De De ocho Y una De uno por ocho Y una pieza De dos Dos por dos O sea de cuatro Botoncitos Y así se lo ponemos En versión Que vaya en derecho Y ya quedó Esta parte así Y lo que va a pasar Aquí es que Le pongamos Una Una ¿Cómo le diré? Como una Pieza Para la superficie Para que no se Vean Las minifiguras De lego Ahí está Y solo le ponen La última Que hicimos Y así Que saben Que daría Su Este helicóptero Perdón Es un poco largo Es el primero Que hice largo Pero ya saben Si les gustó Denle me gusta Regálenme su like Y Suscríbanse Para más Si no El dinosaurio Se los come XD Y Nos vemos En la próxima Chao